Muy buenas noches, como es tradición con farsas, recorren las calles del centro de la ciudad acompañados de la banda. Muchísima música en casi todas las calles y bueno, la gente bailando como siempre. Está muy lindo, estoy con mis amigos aquí, compartiendo el primer día del carnaval. Pasándola muy bien aquí con los amigos, con todas las compasas ahí, divirtiéndonos poco a poco. La verdad que menos pintura, han respetado mucho. Esto es el típico carnaval cruceño, de cariño, de alegría, fraternal, con banda, con música y con lindas peladas en las casas de espera. Carnaval, carnaval de las calles, carnaval de compartir y estar con el pueblo. La alegría y la alegría se la vive y se la vive en UNITEL. ¡Sí, carnaval! ¡Bucha, carnaval! ¡Bucha, carnaval! ¡Bucha, carnaval! Sí, con Valeria, por supuesto. Es un lindo día. Carnaval, los pichones es con nosotros. ¡El carnaval! ¡Y se lo digo yo! Como todos los años, siempre salimos en el corso y los dos primeros días de carnaval por las mañanas. ¿De qué comparsa estamos hablando? ¡Comparsa Sabandija Junior! Muy bonito, muy contenta de estar junto a la Sabandija Junior.